qué tal muy buenas a todos volvemos aquí con la jornada del día de hoy de la ley champ y vamos con nuestro cuarto partido que es un bbs contra g2 juega el tetón y hoy no viene mal además mucha gente creo yo que haya entrado a las ocho y media diciendo oye qué tal va el misfits vitality no ese partido ya terminó vamos muy rápido en el día de hoy y es que a pesar de ser un meta de late game donde incluso hemos llegado a ver son a medio en el día de hoy a manos de neoclac aunque no le ha funcionado muy bien al millenar de exfel estamos viendo partidas muy muy rápidas y decantadas no sé si va a ser el caso de este partido porque así como g2 is porque vienen muy buena racha después sé yo un poco complicado para la organización bds no termina de encontrarse no la verdad es que no no al final no se han terminado de encontrarse de hecho esto era algo que comentaba también una de las entrevistas que hacía la hora y decía si está claro que necesitamos encontrar un nuevo líder no una forma de una forma de comunicarnos porque ellos al fin y al cabo en la época la que estaban en que el corp pues zincroff era el que el que llevaba las calls y el que le decía absolutamente todo pero decían aquí en la ley el nivel es muy diferente no podemos depender de zincroff necesitamos encontrar nuestra voz un poco entre todos y empezar a aportar y por otro lado g2 después de la reconstrucción también y de tantos cambios oye parece que han encontrado el clic y van como un tiro sinceramente es que están top 3 g2 lleva varias jornadas jugando muy buen league of legends cada vez mejor y eso que no empezaron del todo mal pero es cierto que tuvieron partidos relativamente complicados pero viendo que a mandaños le está costando terminar de arrancar viendo que fanatic viene de perder sus dos partidos la semana anterior y que rogue se ha despuntado como claro líder de la clasificación estamos en esa situación no g2 va tercero pero realmente está empatado a victorias con fanatic exacto le ganaron ya la semana pasada por lo tanto la primera vuelta la tienen ganada contra organización naranja y hoy se enfrentan a más laión por lo tanto si gana g2 este partido que es asequible para ellos contra bds mañana se miden a rogue y pueden colocarse segundos a sólo una victoria del líder te juro que estoy mirando esta tabla y si te ponen los nombres medios la tabla de superliga tienes un equipo que todavía no ha perdido que es rogue en este en este caso dos empatados a un par de victorias de del líder desde que es prácticamente calcado no y bueno astralis que todavía no ha ganado nada esa es la única les toca ganar no 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 les tocaba se acaba la primera vuelta mañana se realizó no ha ganado roger no ha perdido roger tiene g2 astralis no sé quién tiene a vitality a vitality partido difícil porque hoy vitality le ha pegado una buena reprimiento a misfit si se ha empezado bien se ha hecho dragones muy tempranos pero es verdad que se llena ahí por detrás en el marcador de oro y en una teamfight vitality ha solventado la partida y está poniendo un vitality que se empieza a despegar de ese misfit de ese mal lions es verdad que arrancaron muy mal pero están rindiendo muy bien en las últimas semanas al igual que un g2 esports que hoy busca el trámite contra team bds una victoria relativamente sencilla pero que tienen que ganar si quieren llegar al partido de mañana contra roger con opciones de colocarse segundos a una victoria del liderato y hablamos de las comparativas con la tabla de superliga y el significado es exactamente el mismo si mañana roger es capaz de poner el nuevo a cero significará que no tendrá un solo duelo directo perdido ni uno solo y que prácticamente tendrá los playos asegurados roger es otro rollo e incluso con los cambios desde el día 1 comp está jugando muy muy buen league of legends me da la sensación de que lleva jugando mal rank toda la vida en esta sí hombre veraneaba al lado de dame es una locura perfect escena para g2 esports una cuadra el otro día con este campeón uno de los mejores partidos del tetón en la lexi lugar a dudas que le dio su primer mvp en la máxima categoría europea una partida que podría haber perdido g2 si no llega a ser por ese juego hay es de hecho bueno le estaban pegando al nexo un partido pero en la jugada de flake vale una partida y es por ello por lo que probablemente se llevará ese mvp asoma parus junto con jarvan para bds un pic insignia de xmati en su etapa en las rls pero un pic que es del 12.2 porque en el 12.1 no hemos visto prácticamente ninguno y en el 12.2 tampoco hemos visto demasiados pero sí que ha aparecido en alguna que otra ocasión me da nostalgia ver a la escena de flake de recuerdo una de las primeras veces que no lo jugó él de hecho jugaron ser a tanques en mad lions academy y la escena la jugó primer juro tanques me acuerdo en aquella época no un poco de flake también se le conocía por jugar de todo por decir si tengo que jugar algo fuera de los tiradores lo juego no tengo ningún problema y allá que se sacó tanque y aquí en la ley que ya ha jugado será fin también no para que targamas y el pike y targamas también es un jugador que puede picar absolutamente de todo recuerdo en el partido contra fanatic que tenía un spot bastante simple para piquear lulu incluso se podría haber complicado muy poco la vida habiendo tirado del estándar una león a un no tiros y decidió piquear un filia que así como no fue especialmente brillante sí que fue bastante resolutivo y tuvo una partida muy diferente targamas que ha jugado también pike la propia lulu ha jugado un montón de campeones diferentes targamas en lo que llevamos de lejos pues targamas sabíamos que esto era lo que nos iba a ofrecer no targamas al fin y al cabo lleva ya rodaje es que la gente puede ser dice hombre targamas acaba de debutar en la ley targamas tiene ya tiempo competitivo a sus espaldas por cierto nosotros mientras tanto estamos directamente en la segunda fase de bans y ha aparecido una irelia que puede acabar en manos de nuclear in pero que puede acabar perfectamente también en manos de adam no no hay que jugar c2 alrededor de este de este flex diría que es para adam sobre todo porque g2 ya seleccionado sus solas líneas tienes al rey en medio y es para la calle superior y irelia es counter pick de james entonces simplemente por match up quieres que adam juegue esa irelia nuclear in tiene una muy buena irelia es un gran jugador de irelia pero yo creo que viendo el meta juego actual que si el blanco está fuera tu este fe también pero puedes piquear victor con garban sin ningún tipo de problemas una muy buena dupla y un match up relativamente interesante contra rice porque es cierto que también está fuera si hay pocos milanes pero es que el match up de irelia contra james es un clásico y adam muy probablemente quiera piquearlo salvo que veamos que quieran flexionar la irelia porque adam tiene una idea aún más loca aún más loca no en hola a feldarios y estas cosas que le gustan a adam ya veremos por donde tira vidiés al fin y al cabo karma y tres baneados del lado de g2 vidiés que se quita de en medio tanto al y sin como al propio boliviar y yo sinceramente mira parece vex no hablábamos de de que podría hacer buen como no el jarban con con el víctor y sí que es verdad que al final se lo pones muy sencillo para para meter las áreas yo creo que jarban también hace muy buena set up de definitiva además creo que es una muy buena idea piquear aquí el milanes porque como digo g2 ya ha mostrado sus solos líneas te vas a esperar y le das el counterpick de su porta limit que tal vez utiliza el counterpick en una opción bastante habitual junto con jarban irelia varus probablemente quieras jugar una leona para aportar más significación de larga distancia también junto con la propia vex g2 presumiblemente iba a querer piquear este tanques junto con sena salvo que quieras jugar un sillón un set o algo del estilo tan que encha es una de las mejores parejas de escena así que no me extrañaría ver leona o incluso rakan en la composición de bds para aportar todavía más en gates junto con ese barus pero claro tienes que ver toda la composición rival y actuar en consecuencia el límite es un jugador que se ha mostrado muy cómodo en campeones de iniciación recuerdo que tenía una rel espectacular pero la hemos visto en muy contadas ocasiones en esta ley está targamas nos está enseñando que tiene todos los personajes del juego esta pop y me hace mucha ilusión sinceramente pues pop y es una campeona que estamos viendo de tanto en tanto aparecer en prácticamente bueno en la ley que también en también en superliga no es una campeona que al final pues funciona bien contra campeones con dashes tienes un problema adelante es irelia otra cosa no pero irelia dashes tiene unos cuantos también tiene un dash y sobre todo pop y está apareciendo mucho como counterpick de jarban en la jungla la jugó a des en el día de ayer sin buen resultado la partida le fue muy mal pero porque sólo pensaste en el jarban dijiste jarban en el frente pop y luego la partida era complicada para jugar como pop y ojo sorpresa en la alineación de pd s dito dejado las pica límite y así como hay muchos equipos que cuando le dan las pica al support se caigan luego al final dice mira todo el aspecto para que veas toda la compo y ahora compo tienes leona y encaja muy bien león en los planes de bds pero claro ya que hemos llegado hasta aquí por qué no estar juguetones es que no puedo estar más de acuerdo contigo es que no puedo estar más de acuerdo a mí me da mucha rabia cuando veo un last pick de support porque es muy raro relativamente poco habitual en las estrategias ver last pick de support del lado rojo porque normalmente quieres counterpick en un solo línea pero claro aquí que g2 en primera rotación haya piqueado las dos solas líneas hace que bds tenga más fácil buscar esos counterpicks como la irelia en la calle superior y claro en el momento llegas a decirle a tu support tienes todo el draft para mirar qué quieres jugar tu support no te va a decir una leona un autilus te apetece no te apetece este bardito y es que al final creo que puede terminar funcionando muy muy bien al final tan que es cuando te escupe te escupe muy cerquita a ir si está rápido unas cadenas cósmicas que te pueden llegar a aparecer y sobre todo cuando te devora el destino maleable también te puede caer en la cabeza y dejará bueno a la persona que hayas devorado en una posición bastante vulnerable veremos cómo lo quieren ejecutar es que además bardo encima es un bully de narices yo creo que es lo más interesante no esa combinación que tú comentas de vale te has comido el carry espera un par de segundos te tiro el destino maleable lo vomitas y se queda solo porque todo el equipo está en ese zonio del último y de bardo así que a ver qué tal lo ejecuta el support de timidez la organización francesa que está en una situación relativamente complicada intentando pelear por esas últimas posiciones de playoff donde vitality ya ha despertado misplice está desplegando un buen ligofleño generalmente a lo largo de las semanas y aunque a mal años no le vaya del todo bien es más que suficiente para afianzarse en esas posiciones de playoff así que timidez necesita de sorpresas como la que sería ganarle en el día de hoy a un g2 que va directamente con el objetivo de la primera plaza si ganan hoy se colocan 6-2 a dos victorias de rogue pero mañana tendrían ese enfrentamiento directo contra el actual líder de la clasificación y se pone picantona al final la leg en este en este aspecto hacer caer a rogue yo creo que es ahora mismo lo que quieren bueno lo que quiere g2 que es el último realmente que se tiene que medir contra roger en la en la primera vuelta recordamos si rogue mañana termina ganando a g2 pues no tendrán los directos perdidos porque habrán ganado a todo el mundo en la primera vuelta y no habrán visto todavía su nexo caer al final algo que comparten con la academia de fanatic en la superliga nosotros chicos que estamos aquí acaba de comenzar parece que no vamos a tener jugadas de nivel 1 los equipos están respetando los límites y hablando de fanatic estoy casi seguro que después de lo de la semana pasada donde g2 ganó ese clásico y fanatic se hizo un 0-2 colocándose ahora mismo con el mismo score que el propio g2 cuidado 5-2 en la tabla una bandería seguir aquí porque está llancos también por la zona ha perdido ya casi la mitad de la vida al tope en el dvd es que tal vez tenga que utilizar el destello llancos utiliza el autoataque destello de bro que me destello también de adam consigue el rango bro que me con otro ataque más y se llevaría la kill ahí está es la q finalmente lo que le da el asesinato al tope en el turco de g2 primera sangre para g2 esports bueno y ahora sí creo que puedo hacer realmente no puedo hacer nada la jungla está conquistada absolutamente por g2 porque adam ha caído en una jugada un poco un poco extraña bro que me parece que le quiere volver a calentar aquí adam que se mete en angustos a shea buscando la cara también este y recordamos que el top laner dvd es que no tiene ese destello llancos que va a la cobertura también de su top laner que se gira juega muy bien con la distancia le sigue calentando la boca a adam no me puedo creer que vaya a terminar muriendo una vez más bro que me que salta con el martillo y se acaba de llevar bro que me dos kills en menos de dos minutos dos kills en menos de dos minutos en la misma línea sí sí ya da una farmeado en un solo minion cuando ya va a 0-2 quiero decir no tiene ningún tipo de respeto el torneo francés por este jace es un counter pick es cierto irelia funciona muy bien contra jace pero primero estaba yankos que ha aportado a esa primera sangre luego no tienes destello y sobre todo a nivel uno por mucho que tengas un counter pick jace tiene más habilidades que tú tiene dos concretamente claro dos habilidades no entonces eso hace que sobre todo en early game y en fase de líneas ya sea un campeón tan potente contra este tipo de champions aunque que él ya tenga un match up estamos viendo pero se te deshace ahora mismo el counter pick se te acaba de deshacer el counter a ver aún no ha comprado bro que se ha disuelto el counter el counter pick está viendo a adam entrar a yankos a ese trigo tienes dos opciones respetar el dive e irte y perder las dos oleadas que se te que se te están estaqueando ahora mismo y acabar de reventar el early dos niveles por detrás de broken blade o meterte debajo de la torre sin destello a ver qué pasa no estoy siendo nivel uno ese es el principal problema que si puedes conseguir experiencia de los minions pues tal vez subiendo a nivel 2 puedes intentarlo playa con un stump pero siendo nivel uno y sólo teniendo la q evidentemente te van a zanear de la oleada quiere buscar el crossplay el equipo de bds el límite quien intentaba con las cadenas cósmicas rutero flake que tira muy buen destello y también un w llega esa flecha por parte de matt y la kill se la lleva limit que sigue tanqueando torreta y obliga a su tirador utilizar el curar para defenderlo ha muerto flake se revolvía bien al 3 para 2 pero acaba cayendo el tirador español primera kill de la partida para timedes yo creo que yankos aquí ha visto una mina ha visto oro ha dicho adam no va a jugar esta partida y prácticamente ha sido su elección prácticamente ha sido la elección del top laner de b10 perdiendo oleadas viene hasta caps diciendo esta partida va a ser un 5 contra 4 que esta partida va a ser un 5 contra 4 quedado con bro que al final estaba tanqueando bastante hay tele por de nuclear inter a la calle superior a ver si así puede permitir a su top laner hacerse dos minions en y que sea dos minions estaba apurando mucho también bro que muy debilitado es verdad que rotaba caps hubieran podido liberada porque como digo no tiene destello y era nivel 1 pero con el tele por de nuclear inter evidentemente el life se convertía en una jugada mucho más complicada y es que a pesar de lo mal que va a dar esta partida con la kill que ha sacado bds en bot estamos viendo que la diferencia en el marcador de oro es de tan solo 200 pero hay mil y bro que no había comprado todavía ahora sí vuelve a base de agredientada lágrima vuelve con el teleport a esta calle superior y sin duda bro que me iba a tener una gran ventaja en un matchup que a priori debería de ser desfavorable para él al menos adam acaba de recuperar en la diferencia de nivel no sé cuánto tardará bro que en blight en subir a nivel 4 sinceramente pero aquí ahora mismo sí que es cierto que pop y ha perdido mucho tiempo en top no también haciéndole haciéndole shadow a bro que en blight para permitir que pueda estampar las oleadas debajo de la torre de negar todos los minions posibles y la experiencia de un adam que ha estado a verselas a verselas venir y ahora se ha quedado un poco rezagada no pero recupera oye un campamento solo por detrás de singroff también nivel 4 para ambos junglas y en la botlane bueno podría haber sido peor no flake de ahí que se afafa las cadenas cósmicas con un buen destello pero quiero decir esta botlane es bastante fácil de debear lo que también es bastante buena pero es eso hasta el 6 es complicado no que puedas debiera a asena tan que quiero decir al revés no es más sencillo antes de ese nivel 6 donde a partir de ahí sí que el escudo el quitarla de carrie puede frustrar un poco los planes del equipo de bds también es cierto que garban barus bardo son campeones muy buenos de veando si absolutamente no tenía la tope ahí la tope en la torre perdón en la torre totalmente con ese destino con ese destino maleable por ejemplo tienes bueno mucho cc no al final cataclismo el combo de bandera las cadenas barrito haciendo sus cosas de barrito y sobre todo movilidad no el bardo que se puede traer a un montón de amigos con el periplo mágico aquí está 2-1 en el marcador bidis que ha tenido un inicio de partida complicado cuidado con el fair caps que tiene que quemar el destello estaba llancos ahí con la w lista champi para denegar el combo de bandera del jungla de bds es lo que tiene que hacer llancos no intentar denegar este jarban que el impacto en early game no sea tan potente por parte de uno de los campeones que mejor gan que en el juego y sobre todo aprovechar la ventaja que lleva amasando un buen rato broken blade en esta calle superior la oleada es muy grande hay que defender a adam porque está tres niveles por debajo del top laner de g2 esports ahora adam sí que recogiendo esta wave va a subir al 4 100% y se va a quedar cerca del 5 incluso sí sí absolutamente no es que viene todo el mundo a permitir que adam pueda llevarse la oleada o sea ha venido hasta bardo y dice bueno cojo campana muy suspectible de iber le llegan a denegar esa web y volvemos con con otro momento dramático es de todas maneras nivel 6 broken blade adam debería subir ahora a nivel 5 pero ya estamos viendo que la diferencia de experiencia es muy a tener a tener en cuenta no una irelia que debería haber sido una condición de victoria para ti teniendo en cuenta que es lo que tú decías no te has tenido este counterpeak nada de nada de hecho cuando he visto a yankos digo vale en algún momento y él ya va a tener que flashear ha flasheado antes bro que la propiedad y ha tenido que flashear por porque no le quedaba otra y aún así se ha muerto pero es que luego de morirse lo ha visto dice llevo letal tempo si está aquí a la pasiva le puede matar ha visto a yankos en el río se ha querido ir para atrás pero yankos ya no ha intervenido ni siquiera en esa jugada ha sido broken blade quien se transformaba en la forma de rango castigado con los otros ataques le metí a la q y luego tenía otra habilidad el doble no lo hemos dicho a nivel 1 tiene una pero que me tenía dos y con la q se colocaba me ley aprovechaba muy bien también la pasiva de martillo recuerda a veces cuando los equipos buscan jugadas de nivel 1 con a felios que es como bueno tu muñeco no tiene habilidades a nivel 1 no tiene nada o sea ese es esto hacía un peor es como no tienes que una habilidad sólo tienes cambio de armas autoataques pero bueno si esto aquí en el 21 yankos que acaba de negar un ufo rojo mira limi trayéndose a sus amigos no intentar reviar a targamas ya ya flac de una vez más así que es nivel 6 todavía targamas un poco lejos de ese devorar y mati sacando placas aquí pico y pala en la torre de tier 1 de bot al final la bol de dg2 sabían que estaban jugando el lado el lado débil pero que necesitaba un poquito más de apoyo yankos que se lo ha dado también y está haciendo también lo que nos ha dado la boli en dg2 travesía bisal nocaps sobre el límite que tiene el periplo mágico pero está llegando que dos en los reinos místicos en problemas mati buen periplo de límite que trata de escapar pero lo ha cortado si no me equivoco yankos con la w kill para caps otra para yankos y la rotación le sale bien al equipo de g2 esports 4 1 en el marcador kill para el jungla y el mid laner popi te acaba de cancelar los billetes del viaje ha dicho no no puedes llegar a tu destino exactamente empotraba uno le cancelaba los el viaje el viaje a otro y ahora mismo acaba de sacar dos asesinatos más el equipo de g2 en la toplane tenemos a ese broken blade con dos con dos kills y las otras dos de ahora se las acaban de barrer entre yankos y el propio caps muy bien targamas con el nocapa al final no están respetando muy bien los límites saben que tienen que jugar debajo de la torre los reinos místicos que cortaban absolutamente el paso y aquí lo veíamos no prisión prisión rúnica no puede llegar ni siquiera limita al otro lado del periplo del periplo mágico y mati es que ni siquiera ha llegado a coger el tren diría que ha sido la w de flake lo que ha cortado el periplo mágico no tarda en activarse su w de senna flake la había metido y creo que ha sido a mitad del periplo no porque la w de yankos parecía ser un poco más tarde muy buena rotación de g2 aprovechando que bds les han diviado había diferencia entre los adj de hecho la sigue habiendo son 17 minutos a favor de mati pero que bardo y varus van a querer tener presión en esta línea en todo momento ha rotado desde el río y con los reinos místicos es que la alargó las almas inevitablemente no es el palestra red estás bastante por detrás son más de 20 minios de diferencia entre entre de carris pero este es el rol no que elegido tener la bola en de g2 flake esta escena se le conoce yo creo que que bastante bastante bien y sabe cómo funciona el early game cuidado aquí es que está por la parte de abajo también castigando una vez más esta torre de tier 1 y al final el plan de partida del equipo del lado rojo bueno no tiene demasiado misterio la w de flake que vuelva a ser muy muy buena parecía que habían cazado ya nuclear pero vex que se revuelve no utilizando ese ese frear la primera torre yo creo que va a ser inevitablemente para pv es que no para de zonear a flake y atarga más lejos de la estructura están intentando al menos sacar oro con estas placas aprovechando muy bien la presión es cierto que camps está en medio preparado para rotar también pero hay una muy buena gestión de la visión por parte de bds en el río inferior esta vez va a ser mucho más complicado y más sin los reinos místicos moverse de la calle fendrell para caps pero llevamos un rato sin mirar en la calle superior donde ya hay 1500 de ventaja para oro que me sigue dos niveles por encima de adam y se ha sacado placas el equipo de bds en top pero que le quiere sacarlas también en esta calle superior ya se ha llevado dos busca la tercera le quiere castigar a dama aprovechando muy bien la pasiva pero que me dice lo quita de encima y a pesar de los dos niveles de desventaja adán que ha conseguido defender esa placa de top adán por cierto que su primera compras y un chaleco de zarzas cuando va a estar mal una opción bastante bastante defensiva y aún así tienes que tener cuidado cadenas de corrupción también hoy cronómetro por parte de targanas lo veo de flake que deja cinco clavado viene llancos a la cobertura está llegando llancos es nivel 6 se puede quitar de encima alguno de los integrantes de bts con el martillazo pero está tratando de baitear porque rota también caos desde la calle central hacia lo propio nuclear in y cuidado con vex y este tipo de rotaciones porque si caps tiene rango para moverse con los reinos místicos nuclear in lo hace mucho más rápido con la definitiva ahí está exactamente y al final no le falta setup a vex ahora mismo para para la última lo tienes muy fácil con el cataclismo de jarvan y como pies a un carril móvil se lo van a hacer pasar muy muy mal y sobre todo todavía no hay devorar ni devorar ni destino maleable en el lado del límite así que tienen que jugar un poco con los límites a pesar de todo el drama sigue en la parte de arriba yo creo que irelia va a seguir escalando al final el inicio de parte ha sido me creo que todo es todo lo nefasto que pudo que podía haber sido el inicio de partida pero a pesar de todo oye si esto se alarga irelia se convertirá en irelia una vez más general lo va a tirar en top 100% es primera torre quiere seguir abusando bro que le tiene el eclipse por mucho que tengas el chaleco de farfas no te ayuda tanto del daño explosivo de bro que lo estamos viendo zonean de nuevo heraldo en top es muy sencilla la jugada para un g2 que va a aumentar esa diferencia en el marcador de oro son ya mil a su favor y van a ser ahora más y me da sensación o no muy bien muy bien muy bien bueno estás de hecho es la clásica cuando hay un bardo tienes que estar todo el rato teniendo en cuenta por dónde se va a mover ese heraldo pero acaba de claro esto sí esto es liada tienes que estar en top ese es el tema no que dices vale con bardos muy fácil hacer esto solo hay que darle a la r pero tienes que estar exactamente en el sitio viene targamas con la no la definitiva la doble ahora cuidado cada vez que están en problemas desde yo muy rápidamente eso sí también llega el cataclismo los reinos místicos caps que no llega al otro lado porque nuclear in se ha llevado antes el asesinato pensaba que cap se podría escapar a un pixel de morir de hecho la fallaba nuclear utilizaba el estallido sombrío muy pronto no llegaba al rango tenía que flashear para llegar a acabar con la vida de un caps que a punto está de escapar con la definitiva pero muy bien me des no sólo responde a la calle superior sino que también corta esa rotación de caps y acaban con su vida en su segundo asesinato en la partida va a ser primera torre de la partida para un bds que iguala prácticamente en el marcador de oro se van a poner por delante por fin así que la partida está mucho más apretada que la que estamos teniendo en estos días de la ley porque la semana pasada también hubieron varios esto y hoy estamos viendo más de lo mismo es que yo creo que la mayor victoria de bds ha sido de negar ese heraldo o sea ese heraldo habría sido primera torre habría sido primera torre pero que me llevando a ser un montón de un montón de oro pero que me ha ido haciendo snowball poniendo en peligro a tus carriles que son inmóviles habría sido una verdadera locura ahora esto significa mucho oro para mati vuelve eso sí g2 a responder se llevan la estructura de la calle superior pero claro ahora ya sea el oro que te ha dado esa torre es mucho menor si sigue siendo dinero para porque me sigue siendo dinero para el equipo pero no es lo mismo mati eso sí también tiene su propio eclipse va camino también del segundo objeto martillo de colfield cargando la lágrima bueno es que está haciéndose prácticamente lo mismo y además no hubiera sido posible llevarse esa primera torre en bot si no hubiera sido por la rotación de límite porque como digo parece muy fácil darle a la erre cuando va a entrar el heraldo o sea no es una jugada que nivel mecánico te exija mucho pero siendo el support tienes que estar en top en el momento exacto también había rotado tal gamas que han forfado el destello de adam y aunque mantuviera esa torre el torner de bds sí que es cierto que la diferencia sigue estando ahí en esa calle superior un cuidado bardito bardito las que hay las campanas las campanas es esto pero si no había pared lleva la w también de flake que se acaba de llevar la kill del pobre el pobre peregrino de bardo que es bardo tenía flash y no podía hacer nada que es bardo un bardo supongo un bardo es lo único que puede ser un bardo un poco extraño la verdad pero pero es lo que es por el nombre al menos deberíamos de intuirlo es como un aspecto de targon no o algo así ay ya me pillan muchísimo sí creo que no son familia son familia minuto 14 5 2 en el marcador g2 que sigue con esos mil de ventaja entiendo habiendo tirado no la torre de todo y habiendo conseguido cazar a bardo en la rotación quieren hacer lo propio ahora con targa más tanto fincroft como nuclear in buscándole targa más que se va a agrupar con flake de bro que le que por colocar visión se podría meter en un lío aunque le acaba de quitar un cuarto de la vida nuclear in de una q no está nada mal está probando a ver como de calentito está el marrillo de james no dice está recién sacado de la fragua o todavía lo debita un poquito más de tiempo bueno vamos a dar unos cuantos martillazos todavía está llengos vigilando todo el rato a dame a dame que no puede acceder ahora mismo la torre donde está pico y para la raíz uy llengos acaba de decir y esta irelia y esta irelia pero si tenemos el mismo nivel el stun que no conecta el pop y si llega a los reinos místicos quiere concederle el asesinato a caps que aparece prisión runy que no sirve nada sea a dame pero acaba de desaparecer en su propia jungla le han hecho la 13 14 no tenía destello lo había gastado en top así que g2 sigue apretando es cierto que bds ha conseguido salvar la bola de la primera torre pero estamos viendo que g2 sigue acelerando la partida y ya es otra kill y probablemente otra torre la calle inferior porque bds está en top y no hay nadie para defender a caps en bot tampoco nadie ahora mismo o al menos targamas impidiendo esta rotación para defender esa torre de medio que están castigando tanto flakett como brocken le llega llengos al apoyo son ya cuatro los efectivos de g2 esports en esta calle central por lo tanto xmati va a tener vía libre para tradear la torre de bot por la de la calle superior segunda estructura de la partida para tim bds hace lo propio caps en la bolding y la torre de medio que la ha castigado muy duramente g2 a pesar de que de que adam le están cazando todo el rato oye mati y vídeos en general están sabiendo poner aquí la paridad no y poner un poco de paz a pesar de que la diferencia de otros cada vez es más agultada a favor de g2 y que de hecho ahora mismo el equipo de lado azul quiere llevarse este segundo heraldo veremos si limit vuelva a estar en el momento indicado en el momento preciso tiene que moverse muy bien límite es cierto que lleva también las botas de movilidad por lo tanto va a estar muy rápido en todas las rotaciones este bardo aprovechando también los perismos mágicos van a llegar pero tiene que estar bien coordinado timb y es y ahora mismo de las patas de la mesa que sería el equipo de timb y es hay una que está muy coja que si le lea pero tienes otras una mesa hacen falta cuatro patas ya no hace falta cinco en el log sí que muy probablemente hace falta que estén muy rectas y no es el caso de timb y ahora no están bastante rectas están un poquito un poquito torcedidas no hay una que necesita especial mismo y si son 60 millones de diferencia lo vas a mandar a side no se ha quedado la de bot paquea se quedó la de medio pero esto hace que nuclear intima ti tengan que repartir recursos en la calle central el hecho de que te has visto obligado a hacer chaleco de zarzas significa que estás todavía muy lejos de tu primer objeto y es minuto 16 de partida sigue castigando vidiés que la torre de tirón a la calle central parece que se la va a poder llevar pero yankos quiere jarana se come las cadenas de corrupción ya cosa aquí ya cosa que se lo tiene que comer finalmente tankens le caía también el destino maleable y g2 no va a poder hacer nada han podido defender la torre además a punto estado de morir el jungla de g2 que quería entrar y no se lo ha permitido timb y es ante unas muy buenas cadenas de corrupción por parte de su tirador en menos de 40 segundos sale dragón de ofeano y hemos visto ya varios recursos quemados g2 que no ha quemado demasiado sólo esa definitiva de tangens que es relativamente importante pero del lado de timb y es han perdido tanto la ulti de varus como la de bardo así que veremos si está dispuesta la organización francesa a pelear ese dragón que aparece en 20 segundos porque adam está en top sin teleport barro está volviendo a base el dragón parece que debería de ser propiedad de g2 esports debería ser propiedad efectivamente el equipo del del lado azul es que al final claro pop y tiene que ir de bocas y si vas de cara tienes un montón de cc que hay que atravesar o sea es que las mercuriales no van a ser suficientes tiene quimiotan que también creo que ahora mismo está castigando también la estructura de la calle central buenos bolazos ya van picando cada vez un poquito más y g2 que se ha colado en la zona del río targamas es el encargado de mantener a sincrofarraya eso sí este dragón no cae muy rápido sí pero esta irelia en top da la sensación de que tim y 10 se mueve aquí más para amenazar que para otra cosa porque el dragón ha caído muy rápido y el periplo mágico de bardo es terrible o sea no va a poder utilizar nadie eso para rotar el túnel que no está del todo bien hecho se mueve tim y 10 a apoyar a su top laner adam eso sí ha recibido una variedad de recursos en estos últimos minutos si el dragón que se ha llevado g2 lo han intercambiado por tres cuatro oleadas que permiten que vuelvan parte de la partida pero es cierto que aún así brock embley le saca 50.000 sí sí es una salvajada no y ahora porque se va a quedar las las uso de dichas oleadas se las va a quedar también para para sí mismos que tenemos una diferencia de 60 millones hace no tanto no y que se está haciendo lo propio también la que hay inferior ahora tienes la línea larga irelia puede decir bueno aquí me quedo no te voy a usar tres otra para irelia van a ser dos más poquito a poquito si la partida se alarga es que lo hemos dicho irelia puede ser la irelia que se supone que tiene ser está o sea simplemente g2 ha comprado minutos esta partida bueno ahora mismo van bastante por delante son 1.500 es verdad que team video se está haciendo muy bien para frenar la hemorragia sacar la torre de medio creo que ha sido un gran paso y sobre todo ganar esa carrera por la primera torre con la definitiva de bardo les ha dado mucho espacio tienen ahora el heraldo es un heraldo complicado teniendo en cuenta sobre todo que estás intentando darle oleadas a irelia todo el rato que fíjate que está poco a poco pillando en sprint a broken blade los tres niveles de diferencia que han llegado a ver ahora mismo sólo uno adam acaba de subir al nivel 11 pero como digo si necesitas que irelia tenga tantísimo espacio si no quieres que mate y nuclear in sigan repartiendo recursos no vas a tener la presión en el mapa suficiente como para encontrar un buen heraldo salvo que ganes una fall previamente ahí está exactamente estoy con los ojos pendientes también de flaque que al final senna lo puede pasar muy mal no y se ha quedado muy rezagada en términos de faro pero ya está objeto y medio senna al final que también sacó un montón de estadísticas de las almas así que es normal no que el oro esté yo creo que tan cercano cuidado aquí con el destino maleable fla que te vuelve a todo el mundo en sombras el pobre tanque es que se acaba de tanquear también las ganas de corrupción el stun es bueno también de irelia el stun era bastante bueno traga más tira de piel gris y entre el apoyo de flaque y el destello acaba saliendo de esa jugada eso es lo que quería timidez no te le porta a medio por parte de adam agruparse los cinco integrantes y buscar una fight que si la hubieran ganado hubieran podido encontrar un spot para el heraldo porque como digo es muy complicado para timidez sacar un buen heraldo ahora mismo sin plantar pelea antes aún así hemos visto que g2 no ha hecho ni siquiera a mago de responder a ese intento de team fate por parte del equipo francés y simplemente le han dicho a targamas mira intenta sobrevivir como puedas nosotros te vamos a apoyar desde lejos pero tenía sulti de sena todavía o sea tenía sulti de sena tenías curar también en flaque había yo yo creo que targamas estaba chile y dice bueno ya se cansarán de tirarme habilidades ya se cansarán de tirarme habilidades perfecto me puedo ir me puedo ir muchas gracias respétenme no y es lo que tú decías o sea g2 sabe que ahora mismo como no tenemos la necesidad de pelear hablamos de las bazas de ley de irelia que va a convertirse en irelia en algún momento g2 dice yo tengo raíz tengo asena no y sobre todo es lo que tiene la diferencia en la toplay si es la misma que había antes y aún queda mucho para ley bien direlli al minuto 20 yo creo que es de hecho el momento de brillar para seguir sí sí ahora mismo yo creo que sí bloque me si broken blade vuelve a hacer un test de estos de bolita a lo mejor matis se lleva un susto te lo digo a lo mejor matis y a un susto mate por cierto que la cheta callado también está en dos objetos y medio que ahora con las whisper limit que ha cogido un periplo chiquito llegan también los reinos místicos caps que se ceba y bro que me que saca el asesinato llega también la sombra del amanecer la definitiva de escena cap se vuelve a llevar la kill cae la bol de indebiti es y es minuto 21 champi al lado del nashor nuclear in que tiene la prio en la calle superior va a empezar el barón nashor g2 y tal vez es la oportunidad de fincroft para utilizar un heraldo que pueda ser positivo mientras tratas de robar este barón nashor pero de momento valora la posición valora tener la visión de g2 completamente se quiere meter en medio todo el fiel es bueno llega el fiel de la vanguardia el nocap también precioso por parte de blancos para acabar con la vida de nuclear in sin que adon pueda hacer nada y es que no pega nada este minuto es de irelia flakett se lleva la kill y fincroft no ha llegado siquiera a entrar a la jugada dos kills más para g2 que se coloca 10-2 en el marcador y el barón nashor que cae lento pero muy seguro con todo el equipo rival muerto g2 sabía que nuclear in te iba a querer buscar esa esa definitiva g2 sabía que les podía caer una vex desde la retaguardia que podría caer fincroft intentar robarles el nashor y lo han jugado con una sangre fría apabullante en el momento en el que entra vex se come targamas a broken blade lo gestiona muy bien el fiel de la vanguardia ha sido precioso si esta irelia hubiera estado bien podría haber hecho un verdadero desastre también te digo fincroft no ha llegado a entrar y de todas formas me parecía muy optimista por parte de bds pelear aquí porque era el mejor momento de los campeones de g2 si le ha metido el fiel a tangencia cena pero tangencia ha comido a jace destello filo de la vanguardia te comes el nocap de poppy desactivas por completo a la irelia que además también recibe las carchas eternas por parte de caps y alba no ha llegado a entrar porque estaba respetando sobre doble de poppy y no ha llegado a meterse en la fight pero aunque te hubieras metido era un tres contra cinco donde ellos tienen tan games tienen capacidad de re-engage poppy deniega a tus tres campeones hemos dicho que el pick de poppy aparecía para este tipo de situaciones para mí la mejor opción que tenía bds en esa jugada era decir han cazado a mi boli regalo el nashor heraldo en top me llevo torre tier 2 era lo mejor porque ahora mismo el heraldo no es bueno has dado dos kills más has perdido el nashor y ahora sí que podemos decir que estamos ante otra paliza pues sí efectivamente parecía que vi diez después de lo nefasto del nivel uno se había recuperado encontrado sus opciones respondían bien a lo que planteaba el equipo de g2 ganaban la carrera por la primera torre no y tenía una matillo creo que no muy 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 buena situación pero al final parece no haber sido suficiente al menos de momento pueden venirse sorpresas todavía no y es que g2 al final está utilizando también la prio que te da el bufo de nashor para conseguir más objetivos neutrales ha salido alma de montaña el alma antithrows por excelencia y g2 bueno que va a poner la mitad de camino a este alma de montaña ahora mismo pero dicho la próxima vez que broken blade testé cómo va la bolita va a escocer se le ha tanqueado limit el heraldo va a ser bastante bueno porque g2 ha decidido darle prioridad al dragón no lo ha gastado en base para que no se le acabe fincroft a dami limit que lo acompañaban y al menos van a sacar el bounty de esta torre de tier 2 pueden haber tirado previamente pero también es verdad que antes no daba bounty aún así ha sido g2 quien ha decidido no defenderla porque ha mandado solo a broken blade mientras han ido cuatro jugadores a llevarse el dragón y aprovechar un poquito lo que queda no de bufo de barón nashor para tirar tanto la torre de medio como la torre de bot o al menos castigar duramente esto ahí está no con el bufo de barón nashor se lleva la de tier 2 el carril central rotan también a través de la jungla tanto flaket como yankos para apoyar ahora mismo a caps que estaba haciendo presión en la bolden y bueno y broken ley llevándose más y más y más y más y más soleadas en la zona superior cabeza y menos minios de diferencia ahora son cuarenta y pico ahora son 50 antes era más bueno bueno cuidado de irelia pillado por el spike poquito a poquito no tiene todavía los objetos no sé cuánto le faltará a broken blade para de hecho tener el tercer objeto debe de estar ya debe de tenerlo ya ahora mismo en base con mucha paciencia que dos que está seguiendo esta estructura pero es que tiene que venir y es al completo para estar mantenerla en pie esto es un 5 contra 4 aunque no tienes la de bot james va a tirar 100% la de top filo de la vanguardia quiere defender bds con todo lo que tienes un 4 contra 5 puede estar en problemas el millenar de g2 que aguanta de momento además se lo come destino maleable todo el mundo en el cataclismo la team fight parada y está llegando el teleport ha hecho tiempo el propio bardo para que pueda rotar broken blade que mete el bolazo en la backline del equipo de team y 10 pero no se atreve a saltar al menos de momento lo hace en el momento oportuno cuando flaket y caps han debilitado las filas enemigas pero acaba bursteado la kill es para bardo doble para caps que suma y sigue entra con los reinos místicos se llevan a doble también flaket va a ser un ace para el equipo de g2 3 para flaket 2 para caps y acaban con el equipo de team y 10 al completo no en ash ornoa pero llega la oleada va a caer la torre de tier 2 los minios que están llegando también a la calle superior y con los deft timers del equipo de team y 10 estas oleadas las va a perder también el equipo francés totalmente lo han vuelto jugar con mucha sangre fría esperando el momento oportuno metía un buen bolazo broken blade pero no saltaba al instante si lo acababan matando pero hacía mucho daño se juntaban los miembros del equipo del lado rojo y al final eso les terminaba condenando aquí veíamos bueno lo que puede hacer el destino maleable que es que se le decía con cinco desaparecía llangos en última instancia no podía hacer más para frenar a ese adam que se ha llevado un asesinato pero caps al final pega una barbaridad y es que encima lo de raíz es que no lo parece para debatirán habilidades ahí van rebotando van rebotando y van barriendo la faid no reinos místicos aquí debajo de la estructura que ha pasado una barbaridad y flaket que ya tiene una salvajada de rango hay varios detalles en esta team fight el hecho de que llangos muera tan rápido hace que nuclear infancia la última entonces sin el estallido sombrío pues ya no puede mucho potencial exacto y vex no puede aportar tanto la pelea no por él sino porque pds ha matado a llangos antes de que impactar a la definitiva del millenar del equipo por otro lado el destino maleable de bardo ha sido peor para su equipo que para g2 porque caps se había metido en un lío pero targa más se lo ha comido y ahí hemos dicho ostras el combo este que pueden hacer de tirarle la última targa más y que luego salga caps pero claro le han metido la ulti a targa más se lo han metido también creo que a llangos guanflake que estaba por ahí en medio de la pelea y sobre todo a fincro que el combo de bandera y airman se ha movido dentro del destino maleable y le ha obligado a utilizar el cronómetro muriendo también muy rápido encerrado entre todo el equipo de g2 porque se ha quedado extremadamente expuesto cuando el propio destino maleable ha hecho que porque no tenga tiempo para utilizar el teleport y encontrar ese flanco hablando de ulti cebardo está no daba absolutamente nadie no y poquito a poquito viví es que se va metiendo en líos 15 4 en el marcador 7 cas prácticamente de oro por detrás de un g2 muy dominante por cierto bueno me encanta el restante es una es una locura o sea te revienta la tinfa y además es muy complicado que te lo bajes no lo vemos ahí fuerza la naturaleza y el winter is coming lleva también el corazón al lado es una locura flag de ahora mismo ya entre esos objetos cuidado sincroft que va buscando a broker me precisamente salta debajo de la torre lo revientan con su propia definitiva el fibra de vanguardia que no va a ser suficiente llangos que aguanta recoge el escudo cuidado con el estallido sombrío nuclear in que va a ir va a ir va a ir entra con todo y se lo quita de encima llangos de un artillafo mientras tanto targama salvaba su vida con el devorar no saca la kill nuclear in y va a seguir apretando el equipo de g2 esports llangos que se marcha base esto es un 4 para 4 sigue asediando g2 han limpiado la oleada llega la bola por parte de rice caps que consigue defenderse escapa también utilizaba esa escarcha eterna para ganar distancia y es prácticamente inmortal el rice que meta un montón de habilidades no no pega prácticamente nada pero es verdad que aguanta tanto en la pelea que pds gasta un montón de recursos en él y a él le da igual exactamente igual y encima cuando está al borde de la muerte pues sabes que tienes el recurso de tamkins xena te va a estar apoyando también con esas curaciones en un momento de necesidad puede llegar incluso la ulti de la campeona así que nada poquito a poquito oye acaba de llegar el mítico para para tanques y es que se había parado en ese qss yo creo que es necesario a veces cuando estás jugando tan que si tienes muchos desde delante porque te van a hacer bastante bastante focus así que ahora aparece ese solar y en el inventario de targamas yo creo que ahora mismo g2 tiene todo en su mano esta partida por composición por situación de mapa por ventaja de oro la partida la tiene en su casita totalmente el equipo de g2 16 4 es el marcador ahora mismo van a sacar también su tercer dragón elemental en esta partida y han abierto por completo el mapa tirando todas las torres del equipo rival salvo las inhibidoras y las de nexo nos acercamos al minuto 30 de partida y no sabemos cuánto más va a durar pero está claro que ahora mismo sea en dos minutos en 3 en 4 en 5 en 10 la partida parece que se va a llevar g2 debería ser el caso absolutamente de acuerdo por cierto tercer dragón ahora mismo para para g2 que el lado prioridad por encima de ese nashor que nos están apuntando nos están enseñando está guapo que tiene mucha visión en vez de ser en esta zona la va a tener que limpiar g2 pero claro tienes tanta ventaja en teamfight que la puedes limpiar de manera relativamente gratuita el límite que parece que puede intentar iniciar tímidamente con las cadenas cósmicas no se atreve a entrar el support de timidez cuando llega el teleport de broken blade para seguir esta calle central ahí está exactamente y ahora g2 que tiene el puño de la calle central sí que pueden asegurar no la visión quitar todos los guardianes que te deberías en esta zona superior de la jugla limpiar también de visión el barón nashor ante dos super muy pronto no van a poder limpiar todos los wards ha gastado el super tocamas muy pronto se le va a terminar ahí está así que no van a poder limpiar ni el ward por el que está pasando aquí que todavía hay cámaras en esa zona del río ahora mismo es un montón de cronómetros en el inventario si hay una teamfight salvo desastre la ganan hombre debería y yo creo que esto lo debe de saber también te están viendo si empiezas el nashor que te baja las resistencias contra un bardo contra un jarvan contra una irelia pues tal de fe y desastre ahí está la definitiva de bardo que buscaba flaket flaket al final ni siquiera utilizado el destino para azafarse empotran a zincroff contra la pared también está marcado con la w de flaket que lo remata con la definitiva flaket que está reventando a todo el equipo de mi 10 con otra senita está dandaseando a través de la oleada de minios se revuelve buscando a jankos el fiel a la vanguardia para ralentizarlo y escapar hacia el otro lado y en el otro lado de la pelea limit que no llega a coger el periplo mágico que ha sido hacia la muerte bueno caps que se lleva la vida del support de team b10 y está buscando brujemble y de adam no lo ha dejado en paz en toda la partida y no parece que lo vaya a hacer ahora a g2 le da igual el nashor tenían sólo un minión pero van a intentar asediar es el propio caps quien tanquea la estructura matt y nuclear y consigue limpiar la wave y mientras tanto brujemble y de acaba el trabajo en esa teamfight y se lleva la vida de adam que tenía el destello disponible pero ha acabado muriendo targamas tirando el fajín de mercurio también la piel gris y ahora la travesía bisal porque a punto ha estado de morir ante el daño de los dos carries del equipo de team b10 y es que son los dos únicos jugadores con vida ha reaparecido fincroft y una vez más g2 que decide no empezar el nashor o si y lo van a empezar la que ha limpiado la visión por cierto noa cuéntame no sé si tú también has tenido la sensación de que sabían que había wards no los han limpiado aposta y flake se ha apostado a quedar ahí para baitar una falla porque ha reaccionado muy rápido ha reaccionado a ver también te digo que estaban todos preparados al lado la última bardo se ve venir no vale esto a lo mejor si la ves venir mira eso pero que estaban todos preparados al lado es cierto y no hay un ward donde tira bardo la ulti reacciona súper rápido está llancos ya esperando le corta la infección a jarvan y están también targamas y broken led evidentemente tal vez no sabes exactamente dónde están los wards pero sabes que no has podido pasar el sweeper si sabes que no has podido pasar el sweeper intuyes que te están viendo claro seguro sabes que no has podido pasar el sweeper porque se le ha terminado a targamas antes de entrar a la zona porque no tenían guardián de control total y además sabes que ellos han tenido la zona del nashor dominada porque tú has ido a dragón previamente si tú me dices que flake sabe que está baqueándose encima de un guard ahí y que lo han baiteado voy le doy un besito en la frente le digo que eres muy buena es posible no porque hay 10.000 de ventaja y lo hemos dicho cualquier tipo de pelea salvo catástrofe es para hacer y el único escenario en el que podía haber un hipotético caso de catástrofe era empezando el nashor como peleo ha mordido el anzuelo claro como peleo sin empezar el nashor pues baqueando menos guard bueno está bastante está bastante bien bueno si no pues compraban y ya está no pero se han llevado absolutamente todo no y ahora con este segundo push de nashor sinceramente la base de mi 10 que está reventadísima está colapsando cae el dividor en la parte de abajo a hacer lo propio a la torre de inhibidor en la calle central los bolazos de broker blade escuecen 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 ahí estaba también el destino maleable le da exactamente igual a caps que va a parar g2 y esto es muy importante porque mañana juegan contra rogue y se ponen a dos victorias de diferencia si los hacen caer será sólo una sería sólo una y además con enfrentamiento ganado todo sobre caps que aguanta una barbaridad y además hace daño va full build ya es nivel 17 el dinero de g2 cae en la primera de nexo flake que quiere acabar la partida por la vía rápida golpeando ya la segunda ahora sobre mati y han cosa devuelto a la base al equipo de tim y 10 y quien acaba muriendo es limit llega el estallido sombrío fiar sobre cuatro pero flake ha reventado x mati al uno para uno pero si tiene dos european masters pues entra caps en medio de la fuente que dos que va a ganar la partida 6-2 para ellos vidi es que no consigue apretar un poco más la lucha por los playoffs y se quedan con el 3 a 5 pues ahí está la victoria de g2 que se acerca a rogue muy importante el partido del día de mañana que en el caso de llevarse la victoria a g2 les pondría a una sola victoria victoria de los roguetianos flag que ha vuelto a estar sobresaliente en cena ya no sólo por el daño que ha hecho muy buenas sube dobles muy buenas definitivas ha estado atento con las curas sinceramente o sea es que al final yo creo que está cambiando es que le va como ni al dedo muy atento flake muy bien g2 con un estilo que les encaja y bueno pasándoselo bien es se nota que van bien las cosas en la casa de g2 victoria para ellos en el día de hoy nosotros chicos nos vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con el post hasta ahora estamos a la capa yanko y ¡Suscríbete! 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 a Vitality, no llega a Man Lions y tal vez en la segunda vuelta puedan hacerlo, pero en este partido hemos visto que no son rivales contra el equipo de G2, un equipo de G2 que sigue sumando victorias un equipo de G2 que mañana puede intentar bajar del pedestal al equipo de Roque o al menos acercarnos un poco más, porque aunque Roque pierda ese partido siguen siendo líderes, pero como digo el partido que vamos a tener a continuación es de vital importancia, ya no solo para Man Lions sino también para el equipo de Fanatic, si ha ganado G2 esto hace que Fanatic esté obligado a ganar y el hecho de que mañana se enfrenten Roque y G2 entre ellos, para Fanatic ganando el partido de hoy y también el de mañana, es súper positivo porque si pierde G2, lo adelantan y vuelven a ser segundos, si pierde Roque, se acercan una posición más, una victoria más a la primera posición. Y Fanatic debería ganar mañana al final es un partido que tienen contra Excel, que debería ser bastante asequible para un Fanatic que sí, sobre todo si pierden en el día de hoy ya serían tres consecutivas, yo creo que sería bastante drama y podríamos la alerta en el conjunto de Fanatic, veremos ahora cómo se resuelve este partido, es el último del día, Fanatic contra Man Lions es que el día vienen los dos equipos, o sea que les hace falta ganar, como el comer. Sí, sí, los dos equipos necesitan la victoria y además no estamos ya en la jornada 3 de la LEC, 4 se acaba la primera vuelta mañana entonces, es cierto que acabamos de llegar a la mitad de la fase regular, es cierto también que lo importante es meterse en playos y que da la sensación en esta LEC de que están muy claros los equipos que van a estar en playos y ese puede ser el mayor problema de cara a esta fase regular que está la cosa muy emocionante, están los partidos muy disputados, pero es verdad que los equipos se pueden sentir relativamente seguros porque saben que SK está muy lejos, Astralis está muy lejos y EXFEL está un poquito más cerca pero también muy detrás, al igual que Team BDS de todas formas, el spot de los playos es igual de importante que metes en playos porque por el formato de la LEC depende de si vas directamente al loser bracket, si tienes dos oportunidades si tienes un enfrentamiento muy duro en primera ronda o si de lo contrario tu run de playos es mucho más asequible, así que metes en playos no es todo, depende de cómo quedes, no va, también es extremadamente importante también te digo entre el último de playos y EXFEL y Team BDS hay una victoria claro solo hay una victoria que el último de playos ahora mismo es Misfits el último de playos es Vitality y Misfits pero hoy le ha ganado Vitality a Misfits ahí está, entonces pues Misfits es el último de playos exactamente, pero sí, sí, al final hay una victoria el único que parece que está ahí a ver si ha venido es Astralis un SK, que nos ha ganado y se pone con dos victorias pero es una contra Mad Lions en la primera semana y otra en la última de la primera vuelta contra Astralis ese kart tampoco está dejando buenas sensaciones no, tampoco está dejando buenas sensaciones nosotros chicos, que vamos a ver que alguien que sí que nos está dejando buenas sensaciones es Jankos a ver qué nos cuenta you are watching the LEC coming at July from Berlin, Germany as I'm joined by His Royal Highness himself Mr. LEC which have done only the win against Team BDS but also got his 300th win I do need to ask first for Jankos what's on, what are these zeros? They are just emotes I think they are happy emotes One of them is like a party emote And the other one is also a party emote So both of them are just party-o's emotes Yeah, that makes a lot of sense Jekylls, I can congratulate you once more Not only with your 300th win But also that you are the key player of the game How do you feel about that one? Well, I probably got it because of my 300 wins Honestly, I don't think I really did that much this game I mean, I had some of my poppy ease into walls But besides that, I felt like I failed like one time when I died I didn't press die fast enough And I got filled by Vex So, I mean, honestly, the game was mainly won by Toplane He solo killed enemy Toplane twice in the early game, right? And then we kind of stumbled through it So I'm really glad that I suppose Toplane played well But also the whole team played well And also that we got the win I mean, definitely Apart from the things that happened in the Toplane I do want to talk a bit more about that draft Because that poppy pick just looked very broken Can you talk me through the pick and ban? Well, we saw enemy had a lot of dash jumps And then we were like Why do you pick poppy? And then we pick poppy Very simple, actually I don't think there was much thought process behind it We just felt like poppy could be a good champion in this game And since I'm very, very old And played through multiple years In my 50-year career I'm 60, by the way Then that's why And that's how I can just play poppy Yeah, because you're 60 years of experience Going to arrive up to tomorrow Being your 500th game It could potentially be your 200th loss As you're taking on Rogue They're currently on an 8-0 win streak We talked to Oduwamna before About this matchup How are you feeling about this particular matchup? I mean, I do think Rogue is a very good team They did beat everyone Of course That is why So, like, Tomiko's in the hole And I mean, the team Yeah, I'm hearing this too Yeah, okay, great So, I think our matchup against Rogue I think they have a very good team I think it's going to be a banger I think we have a budget canyon In my version Against the bench canyon In my rank version So we have two canyons But not really canyons Kind of like budget canyons Which is going to be interesting Hopefully we can make it a banger In the jungle And then, of course, I think Rogue plays heavily for teamfights We understand that The question is Can we play against it? We'll see tomorrow It's interesting you start about Mal Rang Because he took over the spot from Inspired Who moved over to Well, the lesser league of the boat I would say How are you feeling about this jungler Coming into the LEC? Well, I thought he's going to be good, right? Because he's a Korean jungler, of course But I didn't really think he would be that good I basically thought Inspired would be better than him But it seems like the team actually found Their ground without Inspired Because, well, they're playing way more for fights Way more for scrimmages With Mal Rang in the team Instead of as heavily for farm So, I mean, the playstyle is still similar Playing for, like, teamfights a lot But I think their early games actually are Stronger now than they used to be And this is how also they snowball games And also they win these teamfights Just because they have good early game With good scaling I think your husband's playing very well Can I beat him? Can we beat Rogue? Well, you're going to have to tune in And see tomorrow That's a very good tease But I do want to know How you think about it though Are you going to take the win? Yeah That's a very short answer That's all I need Jangos, thank you so much for your insights Enjoy your Royal Highness And I'll hopefully see you tomorrow As you take on Rogue We're going to get ourselves ready For the next game Pues ahí teníamos la entrevista de Jangos Que decía, bueno, yo como persona que lleva Que tiene 60 años Y lleva jugando 50 años A League of Legends Puedo jugar de todo Por eso he podido jugar Poppy En esa partida Porque decía que, bueno He encajado muy bien Sí, a ver Te han mostrado Irelia Te han mostrado Bex Te han mostrado Jarvan Dices, hey Todos dashean Con Poppy puedo jugar Y además efectivamente Jangos era conocido Por tener una muy buena Poppy Es un jugador muy experimentado Con una amplia Champions Pool Victoria número 300 El primero en la League En conseguir 300 victorias Por eso se haya puesto La capa y la corona Jangos llevaba el 300 300 victorias en la League Son muchas victorias Sinceramente Así que aplauso para Jangos Hablaban también mucho De su matchup de mañana Contra Rogue Decía, mira Malran es bueno Pero en verdad Dice, yo creo que Ispares sería mejor Sí, Dice que le cree que Ispares sería mejor Pero luego también ha dicho Que cree que Rogue es mejor Con Malran Que han encontrado su estilo Con el jungla coreano Que juegan mucho más alrededor De las teamfights Y no tanto para farmear Recordemos que el estilo de Rogue El año pasado Estaba muy basado En que Ispares Recibirá muchos recursos En que Ispares pudiera carrilear Y en un estilo Muy enfocado al escalado Porque Larsen También es un jugador Que suele farmear muchísimo Ahora sí que hemos visto Varias partidas Que Larsen sigue siendo Un gran farmeador Pero que Komp tal vez Muestra un estilo muy agresivo En la botlane Y que Odoamne sí que juega Y que aunque Malran Vuelve a tener un papel protagonista Porque la jungla en Rogue Históricamente siempre lo ha tenido Esta vez lo hace con gankeos Intentando repartir mal los recursos Entre sus integrantes Comentaba eso Jankos Lo que hace bueno a Rogue Y lo que hace que no hayan perdido todavía Es que tienen un muy buen early game Que saben transicionar A un buen escalado Ahí está Y decía Bueno, ¿les podemos ganar? Veremos mañana Y le preguntaban Dime la verdad ¿Vais a ganarles o no vais a ganar? Y se decía Sí Y así nos quedábamos Con la respuesta de Jankos Que dice que mañana Se llevarán la victoria Contra el equipo de G2 Nosotros chicos Que todavía no hemos acabado Con la jornada Y es que tenemos todavía El partidazo De la jornada por delante Mad Lions contra Fanatic El Yoya contra Razork A la vuelta de la pausa Hasta ahora